La formación profesional siempre será una buena inversión. ¿Sabía usted que cursando algunos cursos en Canadá podría obtener su residencia permanente? Bienvenidos a Visas Hoy, donde nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, Jesús Hernández, nos va a hablar del PEC, el programa de experiencia quebequense. Bienvenido Jesús. Hola, ¿cómo está? Buenos días, Rosana. Gusto estar aquí y poderles compartir la información que usted necesita de este programa. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¿De qué se trata este programa de estudios para obtener la residencia en Quebec? Bueno, hoy hablaremos específicamente sobre el tema de cómo obtener la residencia bajo el programa de experiencia de Quebec, es decir, la provincia de Quebec administra su propio programa y lo va a lograr usted siendo un estudiante posgraduado a la condición de que usted termine y se gradúe en Quebec en una formación que haya sido en francés o si la formación la hizo en inglés, debe de tener una prueba de que tiene un nivel B2 de francés oral. De hecho, es por eso que es muy popular en América Latina, ya que los que no tienen un buen conocimiento del inglés pueden llegar a estudiar las formaciones acá, que para los latinoamericanos no es complejo el francés porque es la misma estructura, la misma base lingüística y va a darle la posibilidad de obtener la residencia. Entonces, ¿cuáles serían las formaciones que entran en este programa de experiencia quebequense? Bueno, casi todas las formaciones son admisibles y casi todos los colegios van a ser admisibles. Es una gran ventaja en la provincia de Quebec, ya que en otras provincias ciertos colegios solamente pueden ser invitados a este programa. Pero aquí en Quebec pueden ser los doctorados, las maestrías, los títulos universitarios a nivel profesional, los diplomas de estudio colegial que les llamamos, algunos les llaman los tecnólogos, es decir, formaciones de dos a tres años, los diplomas de estudios profesionales que les llamamos DEP. Los DEP son formaciones, digamos, como técnicas de 1,800 horas o más que dan permiso a este tipo de acceso a la formación que es vía un programa para la residencia. El diploma de estudios profesionales también menor a 1,800 horas, pero que en algunos casos puede anexarle a esta formación una atestación de estudios profesional, un ASP, que va a permitir que con los dos complete las 1,800 horas, pero debe ser, ojo, atención, un estudio continuo, pero que va a desembocar a un oficio específico. Ahora hablamos de las formaciones admisibles, pero cuéntanos cuáles son las formaciones inadmisibles a este programa. Bien, hay formaciones que no van a ser reconocidas. Por ejemplo, si alguien viene a hacer solo una atestación de estudios profesionales, es decir, como carreras técnicas menores, una formación de 1,200 horas o menos, no van a ser reconocidas. Las atestaciones de estudios colegiales, que son AEC, las formaciones de diplomas de estudios superiores o, por ejemplo, las especializaciones. Los diplomas inferiores a 1,800 horas o que mismo con dos DEP, alguno de los dos es menor a 1,800 horas. Es decir, el programa es muy específico y de acuerdo a estas formaciones inadmisibles, usted no podría obtener de manera directa un certificado de selección de Quebec que le da derecho a la residencia permanente. Perfecto. Ahora, háblanos de los lugares. ¿Es que hay algunas recomendaciones, algunas restricciones para obtención del diploma? Bien, sí. Debe tener, al menos, haber realizado la formación acá en alguna universidad o colegio de Quebec, la mitad de la formación. Es decir, algunos pueden venir y hacer una, revalidar su estudio, pero al mínimo más de la mitad debe haber sido aquí. Ahora, la otra es que, pues, no pueden ser personas que se graduaron a distancia con una universidad por internet, por ejemplo. O que hay personas que se gradúan al extranjero y que dicen, bueno, mi colegio tiene un convenio con tal universidad de Quebec, entonces es equivalente al diploma. No, tiene que ser la persona físicamente acá. Bueno, ahora, háblanos de cómo certificar el francés para que la persona tenga derecho a este P. Bien, el diploma universitario o técnico que va a obtener más la formación del francés le va a dar el derecho si es que usted la formación no la hizo en el idioma francés. Pero si la hizo en inglés, por ejemplo, en este caso tiene que tener un reconocimiento de su estudio. En francés sea que estudie en un colegio reglamentado o certificado o que sea con alguno de los tres exámenes que en el Quebec son admisibles, TEF, TCF, TEFAC, para poder realizar su estudio, su aplicación de reconocimiento del nivel de francés. Ahora, es importante aquí señalar que va a haber cambios. Si el gobierno está preparándose porque varios de los estudios que se están haciendo en reconocimiento del francés no van a ser reconocidos en el futuro porque el gobierno considera que a veces con el diploma que te emite una escuela, mínimo si cumples el criterio, no significa que tengas el idioma francés. Así es que hay que tener cuidado porque hay que prepararse bien y saber cuáles podrían ser reconocidos o no para este tipo de diplomas. Bueno, y por venir a estudiar, ¿es que hay algún beneficio financiero? Oye, efectivamente la provincia de Quebec es la única provincia que si además de venir a tu plan de estudio que tú tienes ya inscrito y tu visa y todo, y deseas aprender el francés acá, existe ya una ayuda financiera. A partir de junio del 2019 el gobierno de Quebec ofrece a todo estudiante internacional de cualquier área, de cualquier nivel, que estudie tiempo completo o medio tiempo y mismo a su familia que lo acompaña, si tiene un permiso de trabajo, el permiso de estudio o un certificado de aceptación de Quebec y tener a las personas hasta más de 16 años que también se les pueden dar, puede tener ya la posibilidad de tener una aplicación a una subvención financiera que puede variar entre $1,200 dólares al mes hasta por tiempo completo o $600 dólares tiempo parcial, más puede ayudarle para la subvención de la guardería que para las familias es un alivio financiero muy importante y hasta el transporte. Bueno, y por esas personas que de pronto no tuvieron la asesoría adecuada y que tal vez no tomaron la formación adecuada, ¿qué pasaría en estos casos? Bueno, es muy común que varias personas pues se dejan llevar por las instituciones educativas que pues ellos no se hacen responsables de lo que va a pasar aquí en Canadá, ellos les venden el sueño de que es la mejor formación, que va a tener un buen empleo, obvio que eso no es verdad, solamente que no significa que va a desembocar exactamente la residencia y pues ya que están aquí embarcados y ya pagaron la escuela, pues nos vienen a consultar y dicen, señor Anález, ahora resulta que mi formación, que la explicación que me vendieron, pues me dijeron que sí, pero ya verificando acá, pues hay varios detalles a considerar que no se me explicó desde un inicio. En ese caso, tenemos una gran ventaja en este programa, de que mismo si alguien estudió una formación, si es más de un año, tiene el derecho de tener un permiso de trabajo. Ya hablaremos en otra cápsula cómo un trabajador puede ser apto para el certificado de que ve que da la residencia, lo que significa que si alguien trabajó más de 12 meses, tiempo completo, por el momento la ley lo indica a cualquier nivel, en cualquier área, simplemente que sí prueba que trabajó 12 meses y además que tiene el francés, puede ya aplicar la residencia. Es decir, que es básicamente otro programa que se llama PEC, vía no estudio, sino de trabajo, porque el de estudio solamente es el diploma y ya el de trabajo tiene que ser la experiencia de trabajo. En serio, podría ser una estrategia, puede ser una salida como para poder decir, puedo aplicar y algo importante, había que trabajar también una visión, a lo mejor el cónyuge puede ayudar, porque en algunos casos ni siquiera se ha graduado el principal que está estudiando, cuando ya se puede pedir la residencia por todos, si es que el cónyuge tiene las condiciones de trabajador. Eso lo veremos en otra cápsula sobre el PEC de trabajador. Bueno, por todo lo que nos acabas de contar, definitivamente, no porque estudien acá, es automático que van a recibir todos estos beneficios. Entonces, cuéntanos, ¿cuál sería la estrategia a seguir? Bien, la mejor estrategia a seguir sería, en primer lugar, de que usted debe de tener cuidado en su visa canadiense. No porque diga, yo tengo ya pensado o el plan, o ya vi que sí desemboca en un certificado de Quebec para la residencia, que ya sea admisible. En primer lugar, tiene que pensar su visa. No es tan obvio obtener una visa canadiense, es más, en muchas ocasiones es más difícil que la visa americana. Y, en este caso, debe estar bien consciente de cómo preparar la visa, cuál sería la forma de presentarlo, porque usted no puede decir al gobierno, mire, mi intención es ir a estudiar para quedarme. Eso se le llama la doble intención. Ya que, recordemos, una visa de estudiante es una visa temporal. Visa temporal, la embajada tiene que estar convencida de que usted va a regresar a su país. Si usted no prepara bien su visa, pues entonces va a tener un rechazo, y todo lo que había planeado, o lo que había inscrito, o lo que había pagado, pues se viene abajo. Entonces, esa sería la primera forma. La segunda es saber cómo es que yo lo voy a lograr para que estando acá pueda obtenerlo. De ahí yo ya les recomendaría grandemente que antes de que usted pague un curso a un agente educativo, o en las ferias educativas que hay, o en los foros, o en los congresos que hay a veces en varios países sobre emigrar a Canadá, venta, etcétera, pues sí, tenga cuidado de que no solamente le vendan el programa con el espejito o el sueño de que quizás tenga la residencia, sino asegúrese que realmente lo haga, y los consejeros educativos nunca le pueden dar ese tipo de información porque no están acreditados para ello. Entonces, sería importante que usted tenga una asesoría, validar, verificar, para que usted tenga la tranquilidad de espíritu, no solo en Quebec, sino en cualquier parte de Canadá, que le va a funcionar, y no va a tener frustración aquí cuando se encuentra en Canadá. Bueno, y después de haber recibido la asesoría, ¿es que seguro que van a obtener la residencia? Bueno, aquí Roxana, seguro, pues ustedes saben bien que solamente seguro es la muerte y los impuestos, ¿verdad? No, el gobierno tiene planeados ya para el 2020 hacer nuevos cambios. Entonces, significa que usted debe estar siempre actualizado, y los que son ya clientes que están bajo nuestra sombrilla, pues les damos la estrategia, y cuando hay cambios los adaptamos para que no estén desesperados, angustiados. Hace unos meses, el primero de noviembre, el gobierno pretendió hacer unos cambios, y muchas personas panicaron cuando había otras opciones que hacer. Es la importancia de tener un asesor que va a cuidar sus intereses. Nosotros no cuidamos los intereses de un profesor, de una escuela, sino que solo nos ocupamos a proteger el derecho de Canadá que hay, y poderlo aplicar a la persona que está obteniendo su residencia, y de ahí, pues bueno, hay personas certificadas que le puedan ayudar. En un caso, tengo la certificación también de Quebec, porque no todos los consultores tienen la certificación de Quebec, y también en nuestro equipo existen abogados que también van a poderle acompañar en este proceso. Muchísimas gracias Jesús por toda la información tan necesaria. Y si fue de su agrado este video, lo invitamos a que le dé like y a que lo comparta para que mucha gente se entere de esa formación que hay aquí en Canadá. Y por supuesto, mucha suerte a todos los concursantes del día de hoy. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Recuerde que estas opiniones que estamos manifestando es solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino solamente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer de acuerdo a las reglas canadienses la mejor estrategia, no dude en consultarnos. Gracias. 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 Gracias.